Cuando caminas a otra chica, tengo ceros, ceros Ceros de tus manos cuando plazas a otra chica, tengo ceros, ceros Cuando te encuentras con nadie, cuando caminas con nadie Cuando te siento feliz, yo tengo ceros, tengo ceros Un osito para un osito Ay, bebé, él es tan feliz como él, ¿no? Antes de conocerte, no me la viste, no sé cómo te estás sin ti Yo no imaginaba esto que en mí floreció, que ahora me hace tan feliz Yo sé que no es correcto que te pregunte esto, pero ¿te casarías conmigo? ¡Puta fecha! ¿En serio? Sí, osito, te amo Te amo más Te amo mucho más Te amo mucho más Para siempre Te amo mucho más La vida contigo, la vida del amor Todas las cosas son tus voces Hoy que en la época, en la vida, en la vida Soy tú, no me seas, que no me hagas Nunca más, nunca más, nunca más no te Pero menos somos Colombia, la perdida de los heros De los heros, sin embargo, no me hagas Todas las cosas son tus voces Cuando menos somos Colombia, la perdida de los heros Gracias por ver el video.